Con Roma, está Roma de Andrea aquí con nosotros, acompañada por Celeste. ¿Cómo andan? Bienvenidas. Hola, ¿cómo están? Buen jueves para todos. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo les trata? El calor, ¿no? Allá hacía calor, me vine para acá un frío. ¿Ah, está frío? Porque no hemos salido de hoy tempranito. Sí, sí, acá está fresco. Me vine con la temperatura. ¿Cómo estás? Qué lindo eso que tenés, Celeste. Gracias. Mucho brillo, mucho brillo. Es que había que levantar por el día. ¿Qué me pongo? Para mi ciudad, yo soy de Paraná. Ah, vosotros de Paraná. Yo soy de Paraná, mirá vos. Que sabe estar residiendo en Santa Fe, pero soy de Paraná. Sí, soy de Paraná. Me encanta estar acá, en mi casa. Pasa mucho esto, ¿no? Santafecinos que viven en Paraná, paranesas que viven en Santa Fe. Y hoy aquí, ¿por qué se han unido, Roma? Bien, bueno, ella tiene una pelu para chicos. Ajá. Perilán. Bueno, y ella hace todo lo que es, bueno, como decís, peinados, cortes. Usa accesorios, cortes. Luqueados. Es muy, muy único allá porque es solamente, o sea, para niños. Exactamente. Hace ya 16 años que tengo una peluquería infantil pura y exclusivamente para bebés, niños y pre-adolescentes o hasta donde se sientan niños, digo yo. Claro. Bueno, hay toda una tendencia. Hasta que quieran ir. Hasta donde quieran ir. Es como cuando dejan el pediatra, ¿viste? Que cuesta dejar el pediatra. Exacto. Cuesta. Y hay que cambiar de médico. Bueno, en la peluquería debe pasar lo mismo. Exactamente. Bueno, nosotras nos conocimos en la expo infantil. Ella siempre lleva, estuvo acá en Paraná también. Y bueno, la verdad que cuando vi los peinados de las nenas dije, esto se tiene que mostrar. Porque bueno, contanos más que nada a la gente qué es lo que se utiliza, qué es tendencia ahora para invierno. Bueno, como estamos viendo ahora todos los cortes, yo voy a hablar de lo que es tendencia, ¿sí? Mucha tendencia han dejado nuestros campeones de fútbol en lo que es. Todos quieren parecerse al futbolista. Todos salían Messi, todos salían el divu. Así que bueno, un poco esto de hablar con mamá y consensuar entre ellos entre lo que quieren y lo que se puede hacer. Pero todo se puede, todo se puede hacer. Y esto de embellecer a los chicos, ¿sí? Y estos looks. Quieren verse lindo. Y bueno, la tendencia que hay entre los perfilados, que les llamo yo, desde esos degradés que se ven en los niños y mucho pelo largo arriba. ¡Arriba! Me muero. Así que los que tienen rulo es su momento también para lucir esos rulos. Se dejan los rulos. Sí, se dejan, se deja mucho. Después lo que es en las nenas, los cortes, sigue siendo el corte carré, pero también el corte bof. Ese corte que es un poco la nuca despejada, pero en los laterales va siendo más largo. Es un corte que para las nenas no hay edad y es para todo tipo de carita, como les digo yo. ¿Pero es para pelo lacio? Es para, no, también para cabello, sí, para cabello ondulado. En todo caso lo dejamos un poquito más largo. Mini bof o long bof, como se dice ahora. Ah, bien, tiene la diferencia. Y lo que es tendencia absoluta son las trenzas. Las trenzas vinieron para quedarse para todo. Las trenzas, como estábamos viendo recién, se le pueden poner también en el trenzado unos accesorios, que le dan ese lookado especial a las chicas. Toda una onda muy hip hopera, diría. Acá están los cortes con los niños con rulos. Claro, con rulos. Bueno, mirá ese flequillo. Los flequillos, esos flequillos que enmarcan la cara, que es una dulzura total. Hermosa. Así que, bueno. Y las criaturas cuando van a la pelu, obviamente, también juegan. Eso es lo diferente. Eso es lo diferente. Todos los chicos que van, hay sorpresas, ¿sí? Porque esto de que el niño quiera ir a la peluquería desde pequeño. Y, bueno, se van a encontrar con sorpresas de regalos siempre. Además, el corte va a un peinado, van colores, van pinturas, todo lo que decía los trenzados. Para nenas, para ballet, para patín. Las trenzas con los accesorios. Ponerle onda a la cabeza de los niños. Ellos quieren estar lindos. Es una forma de jugar también, ¿no? Exactamente. De experimentar los looks, ¿no? Que tiene que ver con la indumentaria, Roma, con lo que vos propones. Y justo estábamos hablando que para los próximos desfiles también, ella decía, a lo mejor se la viste, pero también tiene que darle el toque final. Con el peinado. Exactamente. Así que la idea, ya hablamos, la próxima es hacer toda una colección con el mismo peinado, todas las peques. Ah, hermoso. Estaría, estaría bueno. Entonces hacemos una presentación así. Con trenzas, me imagino, ¿no? Con trenzas, con algo, claro. Sí, también vienen unos rodetes muy, muy, muy lindos, muy, muy modernos. Un poco descontracturando el rodete de ballet. Hay cosas nuevas, hay tendencias muy lindas ya para los chicos. Desde que nacen podemos lukear a nuestros bebés. Desde el primer momento que nacen ya podemos ahí poner, retocar y darle más onda. Y que cada uno pueda llevar su propio estilo, ¿no? Exactamente. Más allá de que dicen, quiero el corte de demás, que después puedan sentirse cómodos, identificarse con lo que, ¿no? Tal cual. Eso es lo que hablamos con ellos cuando van al salón con la mamá, con ellos y decirle, bueno, esto es lo que quiero, bueno, ¿qué es lo mejor para ese niño o para esa niña? Y que se sientan bien, que se vean en el espejo y que se quieran mucho más. Este que ya quieren ponerle números y cosas de la camiseta. Sí, bueno, también para ir a la escuela, también yo digo, eso también. Tienen algunas limitaciones en eso, ¿no? Sí, en algunos colegios. En la escuela, hay colegios que ponen algunos parámetros. Sugerencia mía, lo hacemos en vacaciones de invierno. Sí, lo mismo que se tiñan. O de verano, claro. Se ponen colores. Tenimos, pero tenimos con fantasía. Entonces, les damos ese gustito, ¿sí? Por ahí el rayito, la estrella o el número, lo hacemos en las vacaciones y están contentos, ¿sí? Porque es esto de jugar un poco a la peluquería y vernos más lindos. Así que, bueno, feliz y agradecida de la invitación que me hicieron. Roma, cuando íbamos a la pelu, nosotros, qué sé yo, capaz que no teníamos todo eso. No, no teníamos nada de eso. Era eso, el corte que le tocaba porque estaba crecido el pelo y listo. Ahora hay de todo. Nos mandaban a hacer flequillo. Tal cual. Y no había un profesional exclusivo, ¿sí? Porque es preparado para niños. Exactamente, como digo yo. Eso es lo bueno. Sí, porque no todos los niños por ahí se dejan tan fácilmente. Pero, bueno, en el espacio que tengo yo, donde juegan a la play, hay algunos regalitos, hay una mascota. Hay mucha diversión. Ya no lloran cuando van a la pelu. No quieren ir a la pelu, piden ir. Piden ir, exactamente. Así que, bueno. Entonces, lo que se viene es un trabajo en conjunto. Sí, un trabajo en conjunto con Principezza. Obviamente, recuerden, que le quería contar eso cortando ya lo de CEL, ¿no es cierto? Que está abierta todas las inscripciones para las sesiones fotográficas de lo que es Julio. La verdad que están buenísimas las escenografías. Me pueden encontrar en San Martín y Mendoza, Galería Colonial, el local 31. O a través de mi número telefónico 342-4680-571. Bueno, y como siempre, a contactarse, a programar con tiempo, que es lo que quieren. Sí, tal cual. Para, bueno, para eso que es tan especial, porque termina siendo el recuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque los chicos crecen tan rápido. Ay, sí. Y que quede registrado todo eso es importante. Bueno, muchas gracias por este espacio, como siempre. Por favor, gracias. Gracias a ti. Roma, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Nos vemos la semana que viene. Que tengas un buen finde. Buen finde. Gracias. Nosotros ahora...